Ella durmió el calor de las masas y esta noche yo desperté queriendo soñar Palabra de color algún tiempo atrás pensé decidirle que nunca sortié las tapas del amor Mi ayuda con ojo como dice que es que el amor es música ligera como dice nada no sirva nada mas que da a donde están las palmas de la gente que quiere pasarla lindo esta noche No le enviaré cenizas de rosas y pienso evitar un dulce secreto Viene con palmas arriba vamos de aquel amor de música ligera Lo cantan todos ustedes solos nada mas que da Le pusimos rap Si tu quieres que te de mi cariño si tu quieres que te de mi amor Si tu cuerpo se aprile el mio cuerpo la música va con los ojos Siento tu cuerpo y en este momento música ligera Todo el mundo con palmas Todo el mundo con palmas Todo el mundo con palmas Arriba estas malitos Con el grito de las solteras esta noche ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Nada mas que da ¡Como! ¡Nada mas! ¡Sigue! ¡Ajúenme! 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 Si tu te hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras conocido cuando te llamé Si hubieras llamado cuando te llamé ¡Serías en mis sueños la mejor mujer! ¡Si no supiste amar! Vete, vete nomás Si no supieras lo que era sufrir por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y que has de volver Si no supiste amar ¡Abrí bajo los manos! ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también gané Si no supiste amar Si no supiste amar ¡Como dije! A ver, a ver, a ver, a ver Seguimos, 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 seguimos ¡Va, ya, ya, ya! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento, que bonito es sentir que estás junto a mí. Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas, que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos todos. Y en mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará. ¿Cómo dices? Que bonito es un melo negro, ay, que bonito es un cuerpo entero, que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. ¡A ver, a ver, todo el mundo sé que no se caiga, vamos levantando bien arriba, 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 arriba. ¡No! ¡Y no! ¡Y la bata me chuga! ¡Juro! El niño que dijo que cerrarán las puertas, que aquí no sale nadie, hasta que amanezca. El niño que dijo que cerrarán los llaves, que aquí no sale nadie, hasta que eso acabe. ¡Oh! Si pudiera bajarte una estrella del cielo, rabia sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí, y está en mi ser amor. Pero por dentro, entiende que no puedo, y a veces me pierdo, oh no, y cuando me enamoró. Y cuando menos, menos, pero me enamoró, se detiene el tiempo, me viene el alma, el cuerpo, sonido. Y cuando me enamoró, a veces me desespero, cuando me enamoró. Y cuando menos, menos, pero me enamoró, se detiene el tiempo, me viene el alma, el cuerpo, al cuerpo, sonido, sonido, cuando me enamoró. ¡Arriba las palmas! ¡Eso! 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 Me enamoré, ¿cómo hago sin ti, mi amor, mi amor? Me siento triste pues nunca llegó, nunca he recibido tu llamada, tuve esperanzas hasta Último momento ansioso mi corazón aguardaba, ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad Me hablé del amor y ahí yo empecé a sentir por ti, ahí dije de alma gemela, ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí, sí, hice espejismo que pide cierto De amor yo vi que amo con locura pero estoy, y como hago ahora para Quiero el corazón inmune al amor para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir, por gente necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor para ser feliz, no quiero estar solo ni triste vivir No quiero estar solito, 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 solito Seguimos de fiesta en Colón, che, vamos, vamos, vamos Y mueva, 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 mueva A ver la gente de fondo también levantando las palmas Las palmas arriba de todo, las palmas arriba de todo, 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 todo ¿Cómo hago sin ti, mi amor, mi amor?